Pues, ¿cuáles son los encabezados en los principales diarios y secciones en materia de economía y finanzas de circulación nacional? Leti Razo, muy buenos días. Bueno, buenos días. Estos son los encabezados de este miércoles 18 de noviembre. Negocios del periódico Reforma, pagan 4.2 millones debido a la pandemia. Restaurantes, comercio y alojamiento, los más afectados. Cartera del Universal, evalúan si Banxico invierte reservas en bonos de Pemex. Se plantea que Banco Central invierte recursos para resolver deuda de petrolera. Dinero de Excelsior, arrecia la guerra del streaming. La industria de audio y video en la red será de las pocas que tengan un fuerte crecimiento en la pandemia, pues el encierro hizo que se convirtiera en una de las principales fuentes de entretenimiento. Negocios de milenio. COVID devastó empleo en restaurantes y comercio. En el tercer trimestre se perdieron 4.2 millones de plazas, 50% en micronegocios, y 3.6 millones salieron de la población económicamente activa. Economía del diario La Jornada. A la baja, compras mexicanas de maíz a Estados Unidos. Se ven retroceso de un millón de toneladas. Economía, mercados e indicadores del financiero. Se recupera el empleo en el país. Pero prevalecen grandes rezados. Se han recuperado 6 de cada 10 trabajos perdidos por la pandemia, pero aumenta informalidad y empleo precario. Empresas y negocios de El Economista. Pandemia amplió a 22 millones el déficit de empleo. En hoy, al tercer trimestre de 2020. Mercados de El Heraldo de México. Afecta desempleo a Estados. 28 entidades perjudicadas. Finanzas de El Sol de México. Farmacéuticas ganan 62 mil millones de dólares en bolsas. Cuatro de las cinco líderes en el desarrollo de la vacuna contra el COVID vieron crecer el valor de sus acciones entre enero y noviembre. Negocios de la razón. En restaurantes y alojamiento, 50% de empleos perdidos. Población ocupada baja en 4.2 millones en tercer trimestre. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Gracias.